Adiós Que no pueda ver tus lindos ojos Me da tristeza el saber que me olvidaste Me da tristeza el saber que me engañaste Me voy lejos de aquí no sé ni a dónde Me llevo dentro de mí lo que me corresponde Mis tristezas, mi dolor y mi llanto Y el amor que todavía siento por ti Me quise matar para ver si olvidaba Ese gran dolor que tú me causabas Pero soy cobarde y quizá por eso Me perdí de amor Me quise matar para ver si olvidaba Este gran dolor que tú me causabas Pero soy cobarde y quizá por eso Me perdí de amor Hay amor Hay amor Hermanos González Me quise matar para ver si olvidaba Este fue el dolor que tú me causabas Pero fui cobarde y quizá por eso me perdí de amor Me quise matar para ver si olvidaba Este fue el dolor que tú me causabas Pero fui cobarde y quizá por eso Me perdí de amor